los representantes de Coljuegos y la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo de baloto revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Este mes apuéstale al amor jugando baloto y revancha. La fecha de tu aniversario puede convertirte en el segundo multiafortunado del año con los 21.700 millones que te entrega baloto y los 3.700 millones que te da revancha. Comenzamos entonces con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras 5 balotas. Y aquí tenemos la primera balota y es la número 38.38. Segunda balota, la número 36.36. Tercera balota, la número 707. Cuarta balota, la número 13.13. Quinta balota, la número 4242. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 909. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras 5 balotas son... Balota número 40. 4-0. 23. 2-3. 20. 2-0. 32. 3-2. 17. 1-7. Y la super balota que entrega este gran acumulado es la número 202. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega baloto revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto revancha. A un tiquete de tenerlo todo. 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 Gracias por ver el video.